Pero cómo está la población haitiana, cómo está Altí, tú que estás allá, que es mejor que tú para describir lo que está pasando, cuál es el sentido, cuál es el sentido de los nacionales haitianos. Mire, primero, el pueblo haitiano en este momento tiene una sola preocupación, que es el secuestro que están al día. Están matando personas, mujeres, hombres, niños, ancianos, secuestrados o algunos muertos. Respecto al incendio que hubo esta madrugada en el mercado, ¿qué es lo que se dice en las calles, lo que se escucha? ¿Cuál es el ambiente en la zona aledaña al respecto? ¿Y qué información nos puede dar? Bueno, mira, con el respeto que ustedes merecen todos, yo soy amigo de la verdad. Primero, aquí en Haití también hay varias haitianas que están quejando porque hay mercancías de esas personas que fueron quemadas, pero en el momento del incendio ella se encontraba en el territorio haitiano. Bien, pero continuamos con el tema, continuamos con el tema, con el tema que nos compete, señores. Dejen a Miguel Vázquez, dejen a los demás fuera, porque al final, señores, y aunque muchos quieran... ...es de Haití, a corresponsal... ¡Alesandre Galvez! ¡Alesandre Galvez! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Que me debe traer, Diana! ¡Chacho! ¡Astención, profe! ¡No, pero es para qué trabajar! ¡Ah, bueno! Gracias, gracias por todo esto, ya, yo sé que ustedes son amigos, pero señores, quiero decir ante todo que yo en este momento me siento enfermo, porque estoy viviendo dos hermanas peleando, discutiendo, y a mí me duele. Cuando yo hablo de dos hermanas, quiero referirme a la Dominicana y a Haití, y pido siempre un encuentro minacionales. Vamos a buscar soluciones aún después, aún ahora, siempre a una solución. A una cosa difícil, pero encima a una solución. Que la paz reine en el medio de esas dos hermanas, que es la Dominicana y Haití. ¡Alesandre! ¿Cómo está el ánimo? ¿En este momento en qué ciudad te encuentras? De Haití, esta mañana estuvimos aquí en la plataforma hablando con el alcalde de Juan Améndez, y nos decían que los ánimos estaban, a través de la tranquilidad, pero un poquito tenso por lo que estaba pasando. Pero, ¿cómo está la población haitiana? ¿Cómo está la población haitiana? ¿Cómo está Altí, tú que estás allá? ¿Qué es mejor que tú para describir lo que está pasando? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de los nacionales haitianos? Mire, primero, el pueblo haitianos en este momento tiene una sola preocupación, que es el secuestro que están al día. Están matando personas, mujeres, hombres, niños, ancianos, secuestrados o algunos muertos. Pero, en este momento, el pueblo haitianos está enfocando en que Haití necesita una persona haitiana. El pueblo haitiana en este momento está en el rechazo de la pandemia y están obligando al pueblo haitiano que ya tenga toda la libertad que le ha dado la persona haitiana de que ninguna fuerza extranjera no pueda. En el rechazo de Haití será una invasión, una violación a la soberanía nacional de Haití. Sin embargo, Haití tiene el éxito preparado. Pero, en este momento, ahora, la preocupación del pueblo haitiano es los secuestros que están al día de los soldarios, los desplazados indígenas. En cuanto a Haití, la preocupación de los tibios que están en Cata no pueden hacerse cuenta por el temor de las pandillas. Es la preocupación de Haití. En este momento, dos cosas. Una, la seguridad. Dos, los secuestros que están al día. Tres, los niños que no pueden ir a la escuela y estar en las casas con los padres y sus madres. La escuela está llena de personas damnificados y desalojadas por las vallas que en diferentes parios de Puerto Rico se ven. Hola, Alexander. Gracias por la colaboración. Alexander, habiendo entendido lo que usted ha explicado de esos momentos de tensión que se viven en el pueblo haitiano por las pandillas y demás, respecto al incendio que hubo esta madrugada en el mercado, ¿qué es lo que se dice en las calles, lo que se escucha? ¿Cuál es el ambiente en la zona aledaña al respecto? ¿Y qué información nos puede dar? Bueno, mira, con el respeto que ustedes merecen todos, yo soy amigo de la verdad. Primero, aquí en Haití, también hay varias haitianas que están quejando porque hay mercancías de esas personas que fueron quemadas, pero en el momento del incendio, ellas se encontraban en el territorio haitiano. Y por lo tanto, muchos de ellos dijeron que pues ahí le toca la investigación dominicana, pues el servicio de inteligencia tiene que darle paradero porque primero ese mercado era cuidado por guardia, era cuidado por policías municipales, era cuidado por el ejército. O sea que tenían tres fuerzas que lo cuidaban, hablan del ayuntamiento de Dabón, la policía y también el ejército. Más en el momento de la tensidad que hay entre el canal y Dabón, y por lo tanto sería difícil, según ellos, pues la situación. Pero muchas mujeres y también hombres dijeron, pues le toca esta vez al gobierno dominicano, más bien a los servicios de inteligencia, sea del ejército o sea de la presidencia, o sea también de los ayuntamientos más importantes de Dabón, para dar el paradero y también el por qué, quién fue la persona, el autor de este crimen tan odioso. Muy bien, gracias. Vamos a pasar con el otro compañero, Junior Bueno, con una pregunta. Alessandro, hermano, Junior Bueno, de este lado, mira, ¿tienen información de cuáles autoridades haitianas fueron las que ordenaron el cierre de la puerta fronteriza allá en Dabón? Miren, primero, la autoridad haitiana no está en este momento. La autoridad haitiana en este momento está caliente con el pueblo haitiano, porque en este momento Haití quiere dar un paso, Haití quiere dar una respuesta social interna aquí en Haití. Por lo tanto, el pueblo haitiano está viendo el gobierno haitiano ausente en la frontera, como siempre ha sido en la frontera. El gobierno haitiano no ha pronunciado tampoco sobre el cierre, el cierre obligatorio de parte del lado haitiano, porque primero, déjenme decirles que, aunque con el cierre primero de la frontera británica hacia Haití, eso sería también una violación de la asunto diplomática, porque Utes era un país, pues, con cinco consulares haitianos, el embajador haitiano presente, pero está bien, ya que eso se resolvió del lado de Haití, yo creo que el gobierno haitiano también, por las áreas diplomáticas, debería haber reuniones entre ambas naciones para buscar una salida definitivamente clara, precisa, pero con mucha precisión. Ahora bien, ¿qué está pasando? El problema del río masacre del canal surge porque los dos gobiernos, primero Haití, desde 1804 hasta 2023, segundo, la Dominicana, desde 44 hacia 2023, ninguna de esas donaciones han preocupado para preparar los universitarios de ambos lados sobre la educación fronteriza, que esta debería ser la primera, en vez de ser como matemática o medicina, otra profesión, pero yo creo que lo primero que deberían enseñar a los dominicanos, la educación de la frontera, ¿qué es la frontera? Las historias, lo que ocurrieron, todo, preguntar por qué de jabón se llama de jabón, o sea que muchas cosas, cosas que deberían prepararse mucho tiempo. Ahora, ¿qué está pasando? En el momento de hoy, 2023, tramo para siempre un acuerdo entre las dos naciones porque hoy el dominicano está muy enterado con el haitiano y el haitiano está muy enterado con el dominicano. Así es. Te explico. Primero, la frontera dominicana no puede estar sin el haitiano, pero el haitiano tampoco no puede estar sin el dominicano. Oiga bien, con todo respeto. Eso es así. ¿Qué es lo que yo pongo más de ahí? El haitiano que quiere estar en Santo Domingo, primero busca su pasaporte, busca todos los papeles a los que pide la migración dominicana para que tú estés aquí, en Santo Domingo, sin problema. De lo contrario, usted está violando las leyes. Pero, ¿qué pasa? Al no accederse a educar, primero, a los guadalas en la frontera, segundo, educar a los agentes aduanales, tercero, educar a los agentes migratorios a la dominicana, por esto que eso ya tiene ese color ahora de hormiga, y si Dios no ponga la mano, casi iba a haber problema en los días anteriores, hace más de dos semanas. Pero gracias a Dios que hay entendimiento. Lo repito más. El dominicano con el haitiano es inseparable. Primero, ¿sabe por qué yo no me pongo? Es esto. Primero, cuando el dominicano con el haitiano está negociando en la frontera, cemento, varilla, comida, huevo, salami, salchicha, agua, aceite, acero, cloro, yautilla, morondrones, tomate, ají, tantas cosas. ¿Cómo está? Ni el haitiano ni el dominicano sabe lo que está ocurriendo. Solamente vamos a ver cuando la cosa anda mal. Por lo tanto, yo quiero decir a las personas, a los falsos comunicadores que están diciendo vamos a acabar con Haití. No. La otra cosa más, señores, que yo agradezco a ustedes por darme esa oportunidad, es que todavía no habrá nunca un decreto que dice así, está prohibido o prohibida la dominicana en la monase de un haitiano. Ya no habrá decreto nunca para eso. En este momento, hay más de 180 mil hijos de dominicanas con haitianos. Alessandro, hermano. Vamos a matar tu grande. Alessandro, gracias, gracias por aceptar nuestra llamada. Seguimos en contacto los próximos días y cualquier cosa, tú sabes que esta plataforma está a tu disposición. Van a ver todos ahí a hacer uno, Alessandro. Todo lo que pase. Gracias, hermano. Que pasen buenas tardes. Ahí estaba con nosotros Alessandro Carver, periodista haitiano y estudió aquí en la República Dominicana y fue a ejercer a su país. Fue a ejercer a su país. Lo que aprendió aquí, estudió primaria allá, vino y hizo la universidad por aquí, se graduó y entonces se fue a ejercer su profesión. Ha sido víctima de atentados y muchas cosas más. ¿Por qué dice la vaina como es allá en Haití? ¿Cómo es? Y eso es peligroso. En breve tendremos al alcalde de Javó. Atención, Julio. Santiago Riverón en breve. Jógame tú, prosiga. Yo me respeto. Cuando ustedes lo llamen, yo me paro. No, no, tú puedes párate. Te quedas ahí. ¿Por qué no tienes que parar? Profeccionalismo ante todo. Profeccionalismo ante todo. Señores, hay cosas que tenemos que aprender a escucharlas y simplemente dejarlas pasar. ¿Cómo así? Sí, porque no a todos se responde. No a todos tenemos que responder. Miren, esta problemática, este desafío, cada día, cada día se extiende mucho más. Y más si encuentra apoyo, si encuentra respaldo acá dentro del país, como lo están teniendo. ¿Por qué? Ellos dicen que no les interesan reanudar las negociaciones con nosotros. Pero, negociaciones abiertas a través de la frontera. Porque el contrabando de los diferentes productos de consumo masivo continúa a diario. Allá en Haití. Confirmado, confirmado esta mañana por el gobernador. El gobernador de allá, de Juana Mendes. A quien los compañeros del programa Candela Pura en la mañana llamaron, se comunicaron con él y él lo admitió que sí. Que había unos productos que eran de necesidad que sí, que se estaban pasando a Haití en forma de contrabanda. Pero hay otra situación, señores. He escuchado dominicanos preocupados. Y que por una bendita multa, por una bendita sanción que nos van a poner los organismos internacionales como país, por la muerte del haitiano. Bueno, tema del cual tratamos ayer aquí. Que todavía no se han aclarecido los hechos como fueron. Pero yo a estos haitianos y dominicanos, los cuales tienen tanta preocupación por la maldita multa, la maldita sanción. Yo le pregunto cuántas veces, cuántas sanciones le han puesto a Haití por el cuádruple asesinato de el pino de jabón allá en Jaminilla. Esta familia que fue masacrada completamente. Dos de ellos ni siquiera se enteraron de lo que pasó porque lo escribillaron durmiendo. La del ceibo. A cielo. ¿Recuerdan a cielo? Aquella joven dominicana que un... Tengo tantas cosas que decir. Podemos decir que un haitiano. Yo voy a decir tantas cosas. Le cortó los dos brazos, señores. El otro hacendado, el cual fue asesinado por uno de sus empleados en Puerto Plata. Y así sucesivamente cada uno de los dominicanos que han sido asesinados por haitianos. ¿Cuántas sanciones le han puesto los organismos internacionales? A ese pedazo de tierra. No, porque yo no puedo. Yo no puedo pagar nada de eso, ¿cuál es? Entonces. Sí, buena. ¿Ese está Santiago? Tenemos a Santiago Rivera, el alcalde de... Ah, yo me lo estoy tirando. Ahí está. Alcalde, ¿cómo está usted? Buenas tardes. El candelazo de la tarde va a candela pura desde Santiago para el país y el mundo. ¿Cómo se llama? Chequea, me lo mandaron ahí. Bien, señores, los que se ponen de acuerdo con lo de la llamada. Para continuar el comentario. Entonces, señores, nosotros somos los verdugos. Nosotros somos los gálgame de este cuento. Porque no sé si ustedes recuerdan, los muñequitos de los pitufos, agárgame, lo vendían como el villano, el malvado. Pero, ¿por qué gálgame reaccionaba de esta forma? Por todo lo que los pitufos le hacían, todas las maldades que los pitufos le hacían a gálgame. Al final, entonces, ¿quiénes son los malditos? ¿Tenemos una llamada? Sí, claro, los pitufos. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, mejor, porque le estamos escuchando a usted. Ah, sí, porque le dije al muchacho que cuando yo llamo, yo no lo escucho. Entonces, cuando ustedes me preguntan, yo no escucho y por eso no contesto. Bueno. Ahora sí, ahora sí. Déjale ahí. La pregunta es, ya el gobierno se dejó tumbar el punto. Pero yo les voy a decir algo a ustedes. Yo eso no me lo encuentro raro. Porque le iba a dar una vez mensaje, y veis yo a usted dominando el palacio con Palo Puente y Guayquil. Eso va a pasar. Eso se sabe qué es lo que le diga. Pero yo lo que quisiera saber, ¿y todos esos haitianos que se fueron para allá y que están retornados, si lo van a dejar pasar de nuevo? Alrededor de 90 mil voluntariamente se han ido. Exactamente. Porque ellos se fueron y lograron su objetivo. Entonces, yo creo que el gobierno no debería de dejarlo pasar de nuevo. Yo creo que eso es lo que debería hacer. Así es. Completamente de acuerdo con usted, señor. Y contarle que la mayoría de esos haitianos, los cuales se fueron, los casi 90 mil que se fueron de manera voluntaria, eso es sin contar los miles que han sido deportados también en los últimos días. Pero, adivinen, esas personas tienen sus ajuares, lo poco o lo mucho que tenían acá en Dominicana, sus pertenencias. Las casas en donde vivían están acá todavía, están cerradas con toda su pertenencia adentro. ¿Qué es una garantía para que vuelvan? Claro que sí. ¿Ustedes saben algo? A mí me dijo alguien esta tarde, estaba en un foro ahí, no, cuántos periodistas, estábamos hablando del tema. Algunos pro haitianos, otros, así como el Pachaco, posiciones radicales. No como yo, yo digo, yo allá, yo aquí, feliz a todo el mundo, pero imagínense. Que cuando viene a ver, es lo que uno dice. Realmente no fueron los haitianos, cuando viene a ver, que quemaron eso. Cuando viene a ver, son algunos, escuchan esto. Yo no sé si puede ser verdad, pero es una teoría que cualquiera puede creer. Ustedes saben que se ha comentado que a través del cierre de la frontera, hay unos contrabandos que están haciendo riscos a muchos de las zonas. Y que cuando viene a ver, anunciar la apertura, o la posible reapertura de la puerta, el negocio empieza a mirar. O sea, si yo tengo un negocio ilegal y me legalizan la vaina, ¿qué pasa? Lo ilegal se me cae. Y que cuando viene a ver, entre estas manos, porque acuérdense que estamos hablando de ese contrabando, no es de un soldado, es mixto. O sea, es dominicano, es un cristiano. Y que posiblemente, para que esto no avance, y que comience a echar la culpa a aquellos, entonces, ahora viene, dime y dime, ¿quién tiene la culpa? Porque el asunto no es, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién fue el que quemó? Hay que aclarar algo, aparte de Dajabón. Crear una bola de humo, tú me entiendes. Aparte de Dajabón, el mercado binacional por Carrizal, se desarrolló de forma normal. De Lía Piña. De Lía Piña. De forma normal y ordenada. Sí. Eso llama la atención. Claro. Tú sabes. Y los comerciantes también, ordenadamente, pasaron a registrarse los que van a participar, los días que hasta ahora el gobierno ha designado para este corredor económico. Pero lo que llama la atención en Dajabón, mi niña, discúlpame, lo que llama la atención en Dajabón, señora, no es ni siquiera quien haya quemado el mercado. ¿En manos de quién está la seguridad? Mañana que iba. Hoy, Junior. ¿En manos de quién está la seguridad? Espérenme, por favor, al máster, que pongan el número del estudio en pantalla, porque hay personas que están escribiendo en el chat en vivo. Está ahí el número en la pantalla. Para, si quieren llamar, por favor. Gracias. Mira lo que me llamó la atención, Junior, también, compañero. Que decía el periodista Gálvez, y me llamó. El mercado estaba custodiado por la policía municipal y por los guardias nuestros que están brindando seguridad. No, no, el Sefrón. Olvídate la policía municipal. Olvídate la policía municipal de Sefrón. Ajá. Entonces, estaba debidamente custodiado. Entonces, ¿qué es lo que le lleva uno a la mente? Señores, ¿qué pasó? ¿Por qué se burló la seguridad? Si en Dajabón se está viviendo un momento de tensión. ¿Tú me entiendes? Y ella, de tensión. Porque, ¿te imaginas que ha venido un grupo terrorista de esos delincuentes de la pandilla y le entra a tiro todo el mundo? No, es que se pongan a tu terrorista. Sí, es lo que yo te digo. Es que va a tu terrorista.